Bueno amigos, en las últimas horas ha hablado el general Stoltenberg, secretario general de la OTAN, luego de que hace pocas horas adujo que los avances de la contraofensiva no han sido los esperados, pero que las tropas de Zelensky han podido causar bastantes daños significativos a la línea rusas. Esto lo dijo el general Stoltenberg del bloque militar. Si la línea del frente, por supuesto que nos gustaría, liberar tanto territorio como sea posible, tan rápido como sea posible, pero a pesar de la línea del frente no se ha movido. Los ucranianos han podido causar enormes bajas a los invasores rusos, los invasores rusos. Vamos a avanzar con más información y seguimos hablando del general Stoltenberg, que en una entrevista con el canal de televisión italiano TG2 citado por la agencia Ant Kronos este lunes, el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, escuchen bien lo que está diciendo, advirtió sobre las amenazas del terrorismo que pueden enfrentar los países europeos. No vemos una advertencia inminente de un ataque militar contra países de la OTAN, pero existe un peligro constante en la amenaza de ataques terroristas, dijo. En Europa, la amenaza del terrorismo es real. Trabajamos con nuestros socios en Oriente Medio y en el norte de África, Jordania, Túnez, para ayudarlos a controlar mejor las fronteras y compartir la información. Al comentar la situación en Oriente Medio, el secretario general de la OTAN señaló que la actual pausa de los combates en la franja de Gaza ha permitido la liberación de rehenes y la entrega de ayuda a la población. Además, llamó a una prórroga de la pausa porque permitiría que la población de Gaza tenga un respiro y que se den nuevas liberaciones de rehenes. Al mismo tiempo, recordó que la Alianza Atlántica nunca ha desempeñado un papel activo en el conflicto palestino-israelí, aunque sí actúa en esa región. Estamos preocupados por la posible escalada del conflicto, e indicó el mensaje de la OTAN en Irán, Hezbollah y los UTIES de Yemen es que deben frenar sus emanaciones en la región.